A punto de comenzar la partida entre Matt Lakoff, el que fuera campeón de Europa del año 2017 con las piezas blancas que juega D4 contra un Magnus Carlsen que parece no tener mucha prisa. Bebe un poquito de agua, se quita la chaqueta, la coloca en la silla, acerca a la silla, compone las piernas. Esto es una partida blitz, pero Magnus Carlsen, el campeón del mundo, no tiene prisa. Por fin juega caballo F6, vamos a ver cuál es la elección en la apertura. Bueno, se transpone a un gambito de dama, las negras juegan la semieslava con C6 y parece que esto transpone a una Cambridge Spring que jugara con las piezas blancas. Magnus Carlsen hace ya muchos años en Reykjavik contra Garry Kasparov. Entonces Magnus era un niño, ahora es el campeón del mundo. En aquella partida, si no recuerdo mal, se jugó dama C2 en lugar de torre C1. La incursión del caballo en el centro con este caballo E4 es temática en estas posiciones, presionando en C3. También hay que decir que después de un posible cambio en E4, se abriría la quinta fila para que la dama negra atacara ese alfil que ha quedado indefenso. Ahora lo vamos a ver, ahí está el alfil, queda atacado. Por eso lo retira Maxim Matlakov hacia H4. Y ahora ese peón de A2, la pieza clavada no defiende nada. El caballo de C3 que está clavado no defendía. Ese peón de A2 que ha sido capturado, aunque habrá que ver si cae también el peón de E4. Parece razonable que en algún momento, salvo que las negras quieran defender con un F5 que siempre va a tener aspecto sospechoso en estas posiciones, parece que el peón de E4 podría cambiar, podría caer también. Hay que decir que la dama en A2 ha quedado también algo fuera de juego, algo descolocada. Vamos a ver cuál es la elección de un Magnus Carlsen que también tendrá que pensar en enrocar, en ir completando el desarrollo y seguramente en resituar su dama de A2 a casillas donde pueda estar más activa. No sabemos si está pensando ese F5 aferrarse a ese peón, quedarse con un peón de más, aunque sea un peón doblado, pero quedarse con ese peón no, prefiere jugar dama A5. La dama no queda bien en esas posiciones en A2, así que las blancas recuperan el peón con dama por E4. Vamos a ver cuál era la idea de Magnus Carlsen. Momento para elegir, momento para buscar buenas posiciones. Está poniendo caras de que no está muy convencido de lo que está ocurriendo en el tablero. Quizá deja ver cierta desconfianza, aunque hay que decir que hay jugadores que juegan también con los gestos, con las caras que ponemos, con la seguridad o inseguridad que demostramos. Al final dama F5 provocando, forzando un cambio de dama ya que la dama blanca no parece que pueda ir a ninguna casilla. Así que el blanco tendrá o bien que defender la dama o bien que cambiar en F5, que parece lo más lógico para doblar peones. Ahí está el cambio, se produce el cambio y ahora la posterior amenaza sobre el peón de F5. Las negras retiran el caballo a B6 para dejar que el alfil de C8 defienda el peón recién atacado en F5. Y el caballo, bueno, va a colaborar en el desarrollo de piezas. Presiona en C4. El alfil de C8 podría unirse por E6 al ataque sobre C4. Las blancas por lo pronto han enrocado. Vamos a ver cómo quiere completar el desarrollo Magnus Carlsen. El héroe noruego con alfil E6 atacando C4. Ataca C4. El blanco ahora puede retirar el caballo, por ejemplo, caballo E2 para que la torre de C1 también defienda y con ideas de caballo F4. Podría querer hacer C5. El problema de avanzar el peón que están atacando las negras, jugar C5, es que deja la casilla D5 para las piezas negras. Probablemente es el motivo por el que a las blancas les cuesta en estas posiciones hacer ese avance, realizar el avance C5 y ceder una casilla central que puede ser importante para las negras. Bueno, B3 también podría ser una opción, dado que el caballo de C3 no necesita ese peón de B2 para estar defendido. La torre de C1 lo defiende D5. D5 de las blancas. Vamos a ver qué es lo que ha calculado. El caballo de C3 desaparece tras este cambio. Alfil por C3. Captura en E6 el alfil de Magnus que toma en B2. Ahora ese alfil queda atacado y el peón de F7 pues será capturado después. El blanco va a quedar con la pareja de alfiles. La cuestión es dónde retirará ahora Magnus Carlsen su alfil. Alfil E5, alfil A3. Como posibles candidatas prefiere A3. El peón de F5 va a caer también tras un cambio en F7. Parece que es la secuencia normal. Bueno, no, alfil por F5 está bien puesto que defiende el peón de E6. Si en algún momento las negras quieren hacer F por E6, prefiere hacer G6 Magnus Carlsen. Y ahora el alfil se tendrá que retirar a H3. Aunque van a quedar un poco apartados en la columna H los alfiles, por suerte, para las blancas piezas de largo alcance. Pero es importante que el alfil se mantenga defendiendo ese peón de E6. Bueno, la otra era cambiar en F7 ya. Parece que es una jugada que no quiere hacer el blanco la captura en F7 para no facilitar tras un rey por F7 que las torres de las negras queden conectadas en la octava fila. Así que, bueno, se producen los cambios. El alfil que viene a E7 seguramente busca eso. Alfil por E7, rey por E7. Y el negro tiene su rey centralizado en un final o en una posición ya con menos piezas en el tablero. Caballo A4, el caballo que viene a molestar. Parece que torre por B7 no es posible porque hay un caballo C5 atacando la torre y el alfil. De momento, cuidado, ¿qué pasa con la torre de Magnus Carlsen? Hay un alfil G7 latente. Hay un alfil G7 y esa torre se queda sin casillas. Va a ganar calidad el blanco. ¿Qué es lo que ha calculado? ¿Qué es lo que ha calculado Magnus Carlsen? También seguramente que ese peón de A va a ser un peón muy peligroso. Cuidado, cuidado, que ese peón avanza. Ese peón avanza inexorablemente. Ese peón quiere convertirse en dama. Comienza la carrera de las negras. Sigue, pero no hace nada. No hace nada, Matlakov. Ese peón hay que pararlo y seguramente habría que bloquearlo en casilla blanca. O sea, habría que haberlo bloqueado o habrá que bloquearlo en algún momento por A2 porque corona en casilla negra. Las blancas ya no tienen. Tienen calidad de más, pero no tienen el alfil de casillas negras. Y el alfil de casillas negras de Magnus Carlsen vendrá en algún momento a G7 y ayudará a ese peón a coronar. Por lo pronto es el caballo el que quiere también colaborar con esa centralización. Ese caballo en E4 que quiere ayudar a sus piezas. Alfil E6 poniendo un ojo en la diagonal a 2G8 donde en algún momento podría querer ayudar a controlar el avance de ese peón. Por lo pronto el alfil viene a G7 y si la torre viene a 2, como acaba de ocurrir, el caballo lo ataca. Problemas para Matlakov. La calidad de más que tiene va a quedarse en algo simbólico porque va a tener que devolver material en algún momento. Quizá era ya el momento de devolver ahí una calidad. Porque ahora ese peón está a una casilla de coronar. Solo a una casilla. ¿Qué pasa si las negras mueven el caballo? ¿Qué pasa si retiran las negras el caballo? Cuidado. Bueno, de momento si retiro el caballo cae el peón de A2. Así que la cuestión es qué ocurre si va con jaque. Caballo E2 jaque, alfil por E2, cae la torre y el peón va a coronar. ¡Se rinde Matlakov! ¡Gran partida del campeón del mundo! ¡Gran partida del campeón del campeón del campeón de A2.